Bien, voy a compartir un tema con usted. Todos los temas de la Biblia son importantes. Y voy a hablar de una de las virtudes cristianas que todo cristiano debemos de desarrollar. ¿Cuántos son cristianos? Es para nosotros el mensaje. Voy a hablar acerca de la importancia de la prudencia. ¿Será importante que un cristiano desarrolle esta virtud cristiana que es la prudencia? ¿Qué tanto debe desarrollarla? Vamos a hablar de eso. Vamos a tomar un versículo que está en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13, 16. Dice así. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mismo versículo en la versión Palabra de Dios para todos, se lee así. El inteligente, eso como asocia, es un significado en la Biblia de prudente e inteligente. El inteligente piensa antes de actuar. Pero el bruto exhibe su ignorancia. Así traduce esta versión. Un bruto es un ignorante. ¿Sí? En una ocasión, un hombre de edad necesitaba un chofer y publicó un anuncio donde solicitaba una persona que trabajara para él conduciendo su auto. Y se presentaron tres aspirantes al puesto. Aquel hombre le pregunta al que llegó primero. ¿Qué tan diestro es usted para conducir? No, dice yo. Mira, yo fui hasta corredor de autos, de carreras. Imagínese. Soy un experto. Oiga, y si usted conoce, cuando subió, vio que había un barranco ahí muy pronunciado. Pero sí, sí, como no, lo noté. ¿Qué tan diestro sería usted como para que todos los días, tres, cuatro veces, usted me suba y me baje y pueda manejar con, pues bien, guardando mi vida? Dice, mire, conmigo no se preocupe. Dice, yo puedo ir al filo de la barranca derrapando y no va a pasar nada. Ah, oiga, pues impresiona su habilidad. Y dice, bueno, espérame por allá. Estaban otros dos esperando. Y entrevista a otro. Y le dice algo menos, más o menos parecido que el primero, ¿no? Y le dice al tercero, lo mismo que les pregunta a los otros dos. Y le dice, ¿qué tan, qué tan, qué tan cerca o tan lejos usted conduciría cuando tome esa curva que da ese profundo barranco? Y aquel hombre respondió, el tercero, dijo, yo lo tomaría con la velocidad correcta y lo más lejos, alejado del borde del precipicio. Entonces aquel hombre dijo, usted es el que se queda con el trabajo. Él estaba buscando, no un experto corredor en carreras, imprudente, le estaba buscando un hombre prudente. El mismo versículo de Proverbios 13, versículo 16, pero en la versión, en lenguaje actual, lo traduce de esta manera. Mira, el sabio piensa bien lo que hace, piensa bien lo que hace, pero el tonto deja ver su estupidez. Suena fuerte, ¿verdad? Pero pues así la tradujo, es una palabra lícita, pues, mencionar. ¿Qué tan importante es la prudencia en la vida de un cristiano, de una cristiana? Primero vamos a definir lo que la Biblia, lo que en la Biblia significa la prudencia. Mire, tanto en el hebreo, como en el griego, cuando usted escuche prudencia, prudentemente, etcétera, habla de una persona inteligente, una persona discreta, una persona sensata, cuerda, sagaz, avispada, holista, sabia. Habla de una persona juiciosa y precavida en los asuntos de la vida cotidiana y, por supuesto, también en los asuntos de la vida espiritual. Eso es lo que la Biblia define como prudencia. El cristiano debe aprender a ser prudente. No es algo con lo que nacemos. Aprendemos a ser prudentes. Debemos de aprender a ser prudentes en nuestro hablar, en nuestro actuar cotidiano, en nuestro pensamiento y en lo espiritual también es importante, yo diría mucho más importante, la prudencia. Proverbios 16, 23, dice de esta manera. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Aquí está hablando de un hombre prudente que habla con prudencia. Tiene un corazón sabio y esto añade gracia a sus labios. Es importante la prudencia cuando tú das una opinión delante de los demás, delante de otras personas. Es importante. La Biblia dice que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Yo creo que todos hemos cometido imprudencias de todo tipo. Y cuando nosotros entendemos la importancia de la prudencia, comenzamos a medir lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Una vez estaba yo aquí en la plataforma con algunas personas, entre ellas estaba mi hija y estábamos, ya había terminado la reunión y estábamos platicando. Y se acerca una persona, dice, pastor, perdón que interrumpa, yo vengo de X estado aquí en México. No digo porque luego dice, ay ya nos dijo cosas. Entonces, vengo de tal lado, ah bienvenida, disculpen la interrupción, pero es que no sé qué y no sé cuándo. Ay pastor, ahí si me permite, si me permite, ahí con el perdón a todos ustedes. Pero le voy a decir algo, pastor, espero no se ofenda. Dice, el traje que trae está feo, así me dijo. Qué imprudencia. Digo, el quemado no fui yo por traer un traje feo. La que se evidenció fue la señora porque, pues. Bueno, hablar mal de alguien es ya reprobable por Dios. ¿Cierto? Pero hablar mal de otros delante de tus hijos es imprudente. Y la Biblia dice que el que hace eso, bueno, ya lo leímos, ¿no? Cuando visitas a un enfermo, la visita debe ser corta. Cuando vas a un velorio, tu actitud debe ser de respeto. Bueno, estoy diciendo cosas bien básicas. Pero es que incluye en las cosas cotidianas la definición de prudencia en la Biblia. Es importante la prudencia en tus negocios. No te creas que porque te ofrecieron un carro que vale 200 mil y te lo ofrecieron en 20 mil. ¡Ay, es una gana! Digo, sé prudente y sabio para entender que algo anda mal. Como un auto de 200 mil pesos te lo van a dar en 20 mil. Y mucho menos piensas de manera imprudente. ¡Ay, Dios me está bendiciendo, hermanos! Es importante la prudencia en el vestir. ¿Qué pensarían si yo me paro a predicar con bermudas y tenis? Y una playera así de esas de manga aquí cortita. ¿Qué pensarían ustedes? Como que no es propio, ¿verdad? Como que no es prudente. Hasta en eso debemos de desarrollar la prudencia. Y ya no quiero meterme en más cosas, pero hay maneras imprudentes de vestir ocasiones impropias donde cometemos la imprudencia de no llevar nuestro atuendo conforme a la ocasión. Y dicen, sin embargo, si yo voy al campo o a jugar fútbol, puedo ir con mis bermudas, ¿sí o no? Pero irme así al campo de juego, van a decir, ¿y este de dónde lo sacaron? Ay, ¿qué me dicen de la prudencia en el conducir un auto, hermanos? Fíjense, el otro día estaba leyendo una nota en el diario que decía que en la ciudad de Querétaro estaban preocupado, estaban preocupados porque la causa número uno de muertes eran los accidentes automovilísticos. Pero me llamó la atención que decía que el 95% de los accidentes eran producto de la imprudencia de los conductores. Es imprudente ir hablando por teléfono, es imprudentísimo ir mandando mensajes por el celular. Es torpe eso. 95% en la ciudad de Querétaro hicieron esa estadística, y es reciente. Es imprudente, es imprudente meterse en sentido contrario. Es imprudente pasarse un semáforo en rojo. ¿Y qué me dice de las imprudencias que se cometen en el hogar? ¿Cuántos niños han muerto envenenados por la imprudencia de los padres de poner el veneno de las ratas en un frasco de Coca-Cola? ¿O estar cocinando y tener al niño ahí que corre? No, 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 no. Miren, hay un montón de accidentes que se pueden evitar, y la prudencia es la que nos ayuda a sabernos conducir lo mejor posible en este mundo. El altísimo porcentaje de accidentes laborales, ¿a qué cree que se debe? A la imprudencia de los trabajadores. Al pintor le dan sus arneses para que se agarre de ahí, pero se cree muy, como si fuera de plástico. Y no se lo pone, no lo engancha. Y de manera imprudente se trepa y todos, ay, oye, pues, no, 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 no me siento a gusto, dicen. Ya ni mencionar de tantas cosas, ¿verdad? Que la prudencia nos ayuda en las cosas cotidianas de la vida. Puedo poner 20 mil ejemplos. Pero lo que más me interesa a mí es el aspecto espiritual, porque ese es el que trasciende a la eternidad. En el aspecto espiritual, Jesús habló muchísimo sobre la prudencia, sobre el hombre prudente. Por ejemplo, Mateo 7, 24, que es un pasaje conocidísimo. Pero vamos a leerlo para resaltar la palabra prudente. Jesús está hablando, Mateo 7, 24, y dice, cualquiera pues, sin distinción, cualquiera, que me oye estas palabras, subrayo, estas palabras se refieren a las que están registradas en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es un solo evento, que es, el sermón de la montaña, así se conoce como el sermón de la montaña, con bienaventurados hoy, bienaventurados los pobres. Todo el capítulo 5, 6 y 7, que habla del enojo, habla del perdón, habla de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, porque habla también de la oración, de nuestro, movernos cotidianamente, pero Jesús habló de eternidad aquí también. Cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, no solamente las conoce, las leyó, las conoció, dijo, ay que bonito, no, no, las hace, o sea, las pone en obra, en práctica. Le compararé, o sea, será semejante, dice, a un hombre prudente. Interesante, ¿no? A un hombre prudente, a una mujer prudente. Prudente, vuelvo a subrayar, significa inteligente, discreto, sensato, cuerdo, avispado, sabio, juicioso y precavido. Le voy a comparar pues, a un hombre prudente, que edificó, construyó su casa, sobre la roca. Su familia, su vida espiritual, la construyó sobre la roca. Y sucedió algo, dice el versículo 25, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, la lluvia, los ríos y los vientos, aquí, simbolizan, metafóricamente, hablan, de los, de los momentos difíciles, de la vida, de las tragedias, de las aflicciones, de las situaciones, tipo la que estamos viviendo, en este mundo de hoy. Dice, y golpearon, golpearon, dieron con todo su ímpetu, contra aquella casa. Ayer me puse a ver, cómo es que se generan los tsunamis, no, 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 vi algunos videos, que son recientes, y de recientes estudios, de cómo se generan, porque los científicos, estaban un poco confundidos, porque, hay, hay, hay algunas regiones, donde, donde, pues, los maremotos, o los tsunamis, no, nunca había habido, descubrieron, que es a causa, de terremotos, abajo, bajo el mar. Pero, hermanos, vi unos videos, de cámaras, ya ves que ahora, es muy común, cámaras, en todos lados, y de gente, que grabó, con sus celulares, es impresionante, cómo la gente, empezó a correr, y una cámara, en una casa, estaba tomando, y se veía, cómo la gente, corría y gritaba, y de repente, se ve, cómo llega, la, la ola, como de tres metros, casi tapa la cámara, que estaba en una esquina, y en un momento, destruyó, un montón de casas, y arrastró gente, y todo, hubo construcciones, que se vinieron, totalmente abajo, quedaron en pie, porque según, la construcción, según los cimientos, son los que quedan en pie, y si golpearon, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba, esa es la razón, porque estaba fundada, construida, sobre la roca, entonces, que hace un hombre, una mujer prudente, hace la palabra de Dios, la vive, la aplica, la vive, y eso es fundamental, porque cuando vienen, los insabores de la vida, y dan con ímpetu, muchos se caen, no todos, permanecen sólidos, esos fueron imprudentes, como lo narren, a continuación, versículo 26, pero cualquiera, que me oye, estas palabras, y no las hace, le voy a comparar, a un hombre insensato, aquí insensato, significa imprudente, torpe, ignorante, y descuidado, eso significa, la palabra en hebreo, en griego, entonces, si no haces, la palabra de Dios, eres como un hombre, insensato, torpe, ignorante, descuidado, que edificó, su casa, sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, lo mismo, que al otro, le dio, con todo ímpetu, dieron con ímpetu, contra aquella casa, y se cayó, y fue grande, su ruina, notan, la relación, de la prudencia, con la construcción, espiritual, de tu vida, y de tu familia, alcanzan a verla, es clara, cuantos cristianos, han sucumbido, en esta pandemia, por su imprudencia, de no haber, edificado, sobre la roca, muchos, están confundidos, están desanimados, y luego, se molestan con Dios, porque si soy tu hijo, no me cuides, mira como estoy, no saben, como reaccionar, porque les dio, con ímpetu, y se les derrumbó, algunos, han naufragado, en el mar, de la duda, tienen dudas, serias, acerca de, de Jesús, otros, nada, en el mar, de la inseguridad, ay mira, pues si le dio, un pastor, el COVID, un pastor, ay que no me, donde quedaré yo, dicen, ya ni se diga, la preocupación, que existen, en algunos cristianos, imprudentes, los prudentes, están firmes, como una roca, así de sencillo, así de simple, no tiene mucha ciencia, no tiene mucha ciencia, yo recuerdo, antes de la pandemia, que inició para nosotros, aquí en Jalisco, en el mes de marzo, se acuerdan, yo recuerdo, antes de la pandemia, haberles hablado, en uno de los temas, acerca, de, ahorrar, en tiempo, de vacas gordas, no sé cuántos, recuerdan eso, para enfrentar, el tiempo, de las vacas flacas, la pregunta, la pregunta, es la siguiente, y, ¿qué hiciste? bueno, es que apenas, me alcanza, para vivir cotidiano, sí, pero también, les enseñamos, que si ganas un peso, guarda diez centavos, se los, yo se los enseñé, les di todo un tema, ahora, yo no sabía, lo de la pandemia, pero Dios, sí sabía, lo que venía, y el prudente, hizo lo conducente, y otros dijeron, no, bueno, pues es que la promesa, del Señor, es que nada me faltará, pues sí es cierto, y a pesar de nuestras imprudencias, Dios en su misericordia, nos sigue cuidando, pero Él quiere, que aprendamos, y que desarrollemos, esa virtud, de la prudencia, en otra ocasión, Jesús, tomó un ejemplo, de la, para, usó, el ejemplo, de una serpiente, pero, en esta ocasión, que Él usó, este ejemplo, lo hizo, rescatando, las cosas, positivas, que tiene una serpiente, una vez, que yo hablé, de este texto, hace un tiempo, alguien me, me escribió, y me dijo, ay pastor, yo no entiendo, como Jesús, dijo lo que dijo, dice, así se me hace, como que se equivocó, no, 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 espéreme, no, entonces, yo dije, a lo mejor, me faltó explicar, pero voy a explicar, ese lado hoy, vamos a Mateo 10, versículo 16, Jesús, el contexto aquí, es que, nos iban a perseguir, por causa de Cristo, etc, etc, y Jesús dijo, en Mateo 10, 16, aquí dice, yo, Jesús dice, os envío, como a ovejas, subrayo la palabra, como, si, como a ovejas, en medio de lobos, o sea, no somos ovejas, somos como ovejas, semejantes, en algunos rasgos, porque la palabra, como, es la que distingue, una, una figura, retórica, de la, escritura, que es el símil, o sea, no somos ovejas, no, entonces, aquí lo que Jesús, está usando, son similes, para rescatar, por medio de un lenguaje, pues hasta, de, de, de buen nivel, para rescatar, algunas, de las características, en este caso, de la serpiente, yo, os envío, como a ovejas, en medio de lobos, y luego dice, sed, pues, prudentes, como serpientes, no dijo, sean serpientes, aunque algunos, parece, como que así, lo leyeran, son como serpientes, venenosos, no, no, eso no es lo que está, lo que está mencionando Jesús, aquí Él dice, sean prudentes, como la serpiente, ahora, cuál es la prudencia, de la serpiente, bueno, hay varios rasgos, yo nada más voy a hablar, rápidamente, de tres rasgos, que tiene la serpiente, que Jesús dijo, compórtense, como se comportan, las serpientes, en este mundo, en medio de, de la gente mala, y en medio de las tinieblas, de este mundo, sean como, prudentes, como la serpiente, rasgo número uno, mire, la serpiente, cuando busca, alimento, es entendida, y sabe esperar, con paciencia, y se, se apuesta por allí, se pone por allí, junto a un matorrano, y se queda allí, paciente, puede pasar una hora, usted puede ver los videos, puede pasar una hora, dos horas, tres horas, y de repente, a las cuatro, cinco, seis horas, pasa un ratón, las serpientes, no tienen buena vista, ni buen oído, ellas captan, por medio de sensores, que tienen en la piel, los movimientos, las vibraciones, de la tierra, y tienen como infrarrojo, y tienen como infrarrojo, el calor de la presa, sabe dónde está, es impresionante, como Dios las dotó, pero Jesús está resaltando, la prudencia que tiene, en esperar con paciencia, no se desespera, y no dice, ay tengo, abre, ay, que comeré mañana, se acuerdan, la enseñanza, maravillosa de Jesús, cuando dijo, no se afanen, o sea, trabajen, trabajen, por las, para ganarse la vida, pero trabajen más, por las, las cosas eternas, dice, pero, pero no se afanen, más allá, de lo necesario, no estén allí, pensándose, afligiéndose, y hasta caer en el, el desánimo, y lloran con la pandemia, perdí el trabajo, Señor, que vamos a hacer, mañana, sean como la serpiente, pacientes, que el Señor, en su momento, enviará, comida, a tu mesa, cuantos dicen, amén, una segunda, un segundo rasgo, de la serpiente, cuando una serpiente, se siente atacada, asediada, no se desespera, no, no entra en pánico, ay, no, es inteligente, y lo que hace, cuando alguien la ataca, es de una manera, inteligente, comienza a deslizarse, y huye, de la situación, interesante, no, bueno, es prudente, es prudente, evitar, engancharse, con alguien, que te agrede, es prudente, evitarlo, pero es una imprudencia, engancharte, con el que te está, atacando, con el que, agarró el Facebook, y dijo, que tú, tú eras el anticristo, y tú, te sentiste herido, y te desesperaste, y te enojaste, y perdiste el control, y en lugar, de ser prudente, como la serpiente, de deslizarte, y huir, entre comillas, no es cobardía, es prudencia, es prudente, e inteligente, esquivar, las críticas, destructivas, que casi es la mayoría, hay críticas, buenas, en buen espíritu, y se pueden aceptar, la crítica destructiva, es inevitable, que se haga, hay gente, muy, muy tóxica, muy negativa, que siempre está criticando, de manera destructiva, pero sabes que, es, muy prudente, e inteligente, esquivar, esas críticas, deslízate, salte, salte, por ahí, huye, responder, es imprudente, definitivamente, es totalmente, imprudente, y es doblemente, insensato, y fatuo, falto de inteligencia, devolver, mal por mal, doctrina de Jesús, Pablo, lo aprendió, y escribió, en Romanos 12, 17, no paguéis, a nadie, a cuantos, a nadie, mal por mal, que te hicieron, ay, si usted supiera, pastor, y que vas a hacer, vas a cometer la imprudencia, de devolverle mal por mal, te vas a enganchar, o te vas a deslizar, y alejar, como, la prudencia, que tiene la serpiente, como lo vas a enfrentar, porque después, cuantos, después de haber devuelto mal por mal, se arrepienten, y están ahí llorando, por lo que hicieron, pudiendo haberlo evitado, como se puede evitar, pisar el acelerador, a 180 kilómetros por hora, así de simple, Primera de Pedro 3.9, en la versión, en lenguaje actual, dice así, si alguien, les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo, si alguien los insulta, no contesten, con otro insulto, al contrario, dice Pedro, pídanle a Dios, que bendiga a esas personas, pues, Él los eligió a ustedes, para que reciban bendición, cuantos quieren la bendición del Señor, ahí está, sé prudente, ¿qué? es que esta es la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús es, si te dan en una mejilla, ¿qué? ponle la otra, o sea, evita, y contestar, la enseñanza de Jesús es, no se vengan de nadie, ni es la venganza, dice el Señor, la enseñanza de Jesús es, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ah, y si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? ¿se atreverían a hacer eso? ¿qué es lo prudente? hacerlo, esto que acabo de mencionar, está en esas palabras, que leímos, el que me oye, todas estas palabras, y las hace, es un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, ahora, haz lo contrario, de la enseñanza de Jesús, estás cometiendo, imprudencias, y el rato estás llorando, porque todo se te vino abajo, las cosas no te salen, los negocios no, pues, ¿cómo te va a bendecir el Señor? Si no lo estás representando bien, y el Señor a veces nos deja, que nos tropecemos una vez, y otra vez, por nuestras imprudencias, y Él se hace a un lado, hasta que aprendas, hasta que aprendamos, la prudencia, número tres, acerca de la serpiente, la serpiente, nunca se expone, al peligro, de manera imprudente, nunca, son bien, sagaces, son muy cautas, es inteligente, la serpiente, para entender, que tiene depredadores, que hay enemigos, naturales, el águila, algunos, mamíferos, que se yo, y este, esto es lo que Jesús, está resaltando, de la serpiente, a eso se refiere, cuando dijo, sean prudentes, como la serpiente, que nunca se expone, al peligro, de manera imprudente, proverbios 27, versículo 12, mira lo que dice, el avisado, o el que está listo, ahí, atento, ve el mal, y, que hace, que dice el versículo, el avisado, ve el mal, y, díganlo fuerte, por cobarde, síganme con mucha atención, más los simples, otra versión dice, más los brutos, sorry, así dice, pasan, y llevan el daño, en la versión, Dios habla hoy, el mismo versículo, no va a aparecer, en la pantalla, pero se los voy a leer, en la versión, Dios habla, el mismo versículo, pero el 27, 12 dice, el prudente, ve el peligro, y lo evita, el imprudente, sigue adelante, y sufre el daño, es muy lamentable, hermano, como se han comportado, una buena cantidad, de cristianos, en esta pandemia, es muy lamentable, confunden, la prudencia, con la falta de fe, yo he escuchado, infinidad, de afirmaciones, en algunos cristianos, pues en internet, y alguno, con otro en vivo, dicen cosas, como por ejemplo, el COVID, no existe, Memo, existe o no existe, el COVID, pastor, casi se muere, pero hay quien dice, imprudentemente, no existe, nos están tomando el pelo, donde está el pavo, había, porque murió, precisamente, una, muy influyente, youtuber, les llaman, grandes, tienen páginas, de YouTube, tres, cuatro, cinco millones, de suscriptores, muy famoso, que salía ahí, en su página, en Estados Unidos, y se reía, de los que, miraban el mal, y se escondían, y decía, no era cristiano, el hombre, y se reía, y se reía, y luego se ponía cosas así, jajajaja, miren, a mí no me hace nada, y lo veían en fiestas, y todo, pues ándele, que le da, en tres días, se lo acabó, y se murió, nada más insensato, que eso, nada más imprudente, que es, otros dicen, yo, no uso cubrebocas, porque Dios me cuida, Salmo 91, gloria a Dios, si, yo creo, en el Salmo 91, que Dios nos cuida, pero también, la Biblia dice, que nos ha dado, inteligencia, que debemos, de ser prudentes, como la serpiente, que cuando vemos el mal, no nos exponemos, al peligro, de manera deliberada, y nos escondemos, y lo evitamos, y nos deslizamos, y, hay que ubicar, cada cosa, en su lugar hermanos, porque si yo digo, que Dios me cuida, y soy imprudente, pues hay hermanos, que creen, que pueda pasar, ahora, a cualquiera, le puede pasar, aun siendo prudentes, están conscientes de eso, pero el imprudente, está más expuesto, por su propia razones, otros, han dicho, cosas como, los que hacen caso, de las restricciones, que el gobierno, ha puesto, en esta pandemia, están traicionando, a Jesús, hágame este el favor, otros han dicho, este así, como que me sentí, más aludido, porque es, está por todos lados, en internet, este dicho, los pastores, que dejaron, de tener servicios, en sus iglesias, son unos cobardes, y la Biblia, dice, que los cobardes, no entrarán, al reino, de los cielos, o sea, que yo me sentí, aludido, porque dije, ay señor, seré cobarde, bueno, yo voy a la Biblia, nada que ver, confunden, la gimnasia, con la magnesia, confunden, la falta de fe, con la prudencia, pero algunos, más espirituales, dicen cosas, como, en la actualidad, la Biblia, dice, que no debemos, dejar de congregarnos, como algunos, tienen por costumbre, y te dan, el versículo, Hebreos 10, 25, yo creo, ese versículo, dice, entonces, como la Biblia, dice, nosotros, obedecemos a Dios, antes que a los hombres, los hombres, nos dicen, los gobernantes, que no, nos reunamos, para no, contagiarnos, y que debemos, de usar ciertas medidas, preventivas, pero, la Biblia dice, que no debemos, de dejar de congregarnos, y que nos demos, unos culos santos, entonces, yo le obedezco a Dios, antes que a los hombres, y no saben, ubicar las cosas, no saben, ubicar las cosas, ahora, cuál es el resultado, de todas estas, imprudencias, después de ocho meses, de pandemia, saben, cuál es el resultado, aquí en México, escuche bien, cientos, de pastores, están, en la tumba, ahorita, Veracruz, sesenta y tantos, Campeche, y algunos conocidos míos, ahora, no quiero decir, que todos, por imprudentes, se murieron, no, porque sería, inexacto, pero algunos, si fueron muy imprudentes, algunos, no, siguieron, con las reuniones, y dijeron, a mí Dios me cuida, otros, ataron el demonio, del virus, y cosas de esas, y se expusieron, de manera, imprudente, no todos, yo lo entiendo, pero hay un montón, de fallecidos, algunos, amigos, míos, y no, solo pastores, miren, en la, ok, desde Yucatán, hasta la Baja California, allá en Senada, Tijuana, yo contabilicé, con, con videos, que están en YouTube, usted lo puede hacer, yo me, tardé un buen tiempo, investigando, las muertes, no de, de personas comunes, sino de pastores, casi llega a los 300, en todo el país, hoy, domingo, hay 300, hay 300 congregaciones, que no tienen un pastor, hay un versículo, en el que les dice, que dice, no tienes por qué morirte, antes de tiempo, pero no falta el que dice, no, pero cuando te tocas, porque ya Dios, y cuando no te tocas, porque, sacan, sacan unos, unos razonamientos, que no están bien, bien puestos, en el casillero espiritual, se acuerdan de aquel texto, acomodando lo espiritual, a lo espiritual, todo en su lugar, hermanos, ya ni les digo, en Estados Unidos, cientos de pastores, en Honduras, rebasan los 150 pastores, son países pequeños, Jalisco, Jalisco tiene más habitantes, que Honduras, y que Nicaragua, y que, y que El Salvador, que Costa Rica, y que algunos países, de Centroamérica, yo tengo ahí todo, yo hice una investigación, ya ni, ya ni se diga, la condenación, condenación de algunos pastores, que se contagiaron, provocaron el contagio, en un montón de, hermanos, se les murieron, algunas ovejas, ellos, guardaron la vida, pero sus conciencias, ahora están, dañadas, ustedes creen, que está peleada la fe, con la prudencia, son dos cosas distintas, hay que saberlo, acomodar todo, Proverbios 27, versículo 12, en la versión al día, el prudente, ve el peligro, y lo evita, y el inexperto, sigue adelante, y sufra las consecuencias, el mismo versículo, pero en la versión, del lenguaje actual, Proverbios 27, 12, prever el peligro, y evitarlo, es actuar con inteligencia, hay que ser muy tonto, para no preverlo, ni evitarlo, mire, aquí en Jalisco, el gobierno del estado, autorizó, que las iglesias, podrían reunirse, al 50% de su capacidad, si saben eso, no, ok, el punto es este, hay que analizar, cuando nosotros, nos supimos, lo analizamos, lo platicamos, el punto es este, el 93%, 94%, que se yo, de las iglesias, aquí en Jalisco, son congregaciones, de 100 personas, 200, etcétera, el otro resto, son congregaciones, que rebasan, los 500, 1000, 1200, o como esta, tiene varios miles, de personas, ok, en este auditorio, caben, caben 2000 personas, nosotros, podíamos, tomar, ese, eso que dijo, el gobierno, al 50%, y metemos, 1000 personas, aquí, pero, hablando entre nosotros, decíamos, que, que nos dice, la prudencia, que nos dicta, la sabiduría, a ver, hay un hermano, que tiene acceso, directo, al gobernador, del estado, y le dijimos, a Adrián, que, que, le llamara, por teléfono, y que le preguntara, ese hermano, al gobernador, que, que si nosotros, podíamos hacerlo, conforme al protocolo, y nos contestó, pues, tiene acceso ahí, cotidiano, con él, y le preguntó, oye, oiga, fíjese, pues, hay una congregación, casa de oración, nos tienen bien ubicados, ah, sí, lo que está ahí en Colón, es grande ahí, sí, pero ellos, su auditorio, cabe en 2000, pueden meter 1000, porque el protocolo, dice 50%, y el gobernador, nos mandó decir, sí, pueden hacerlo, pero va bajo su responsabilidad, ¿qué decidimos hacer? ¿qué dicta la prudencia? Aunque la regla, o la ley, dice 50%, decidimos, no, ¿por qué? pues, para no exponerlos a ustedes, y a nosotros también, ¿cuánta gente es más o menos Toño? ¿100? ¿aquí? pues, es el protocolo, pero pudimos haber metido 1000, no lo hicimos, ¿por qué? por prudencia, porque debo decirles, que ya, así, con esto, ya hemos tenido gente, que ha asistido, o estaba asistiendo, y que después nos dimos cuenta, que estaban enfermos, o contagiados de COVID, lo agarraron por ahí, y gracias a Dios, por la, por la distancia que guardan, y el protocolo, que prudentemente, a nuestro juicio, decidimos hacer, pues, ellos estaban sentados, en un lugar aisladito allí, y no contagiaron, porque un domingo, se pusieron, se puso mal, una de las personas que venía, ya estaba, y aquí estuvo, sin embargo, no pasó nada, pero si hubiera habido 1000, y luego, que las ovejitas, verdad, este, pues a veces, pues, no estamos acostumbrados, a la disciplina, no estamos acostumbrados, a estos protocolos, son nuevos para nosotros, pues no falta quien, pues, por la falta de costumbre, lo que usted quiera, pero, es una imprudencia, tender la mano, si o no, y es más imprudente, dar un abrazo, y peor todavía, dar un beso, ay, entonces, me va a enfriar el amor de Cristo, no, no inventé, no se le va a enfriar nada, todo tiene su tiempo, ahorita es tiempo de, de andar con prudencia, en otro caso, Jesús, habló, de, de 10 vírgenes, habló, de que 5, fueron, prudentes, y otras 5, fueron imprudentes, vamos a ver la historia, Mateo, está en Mateo, capítulo 25, versículo 1, pero, antes de leerlo, déjame darle un contexto, para poder entender, esta parábola, esta parábola, tiene el propósito, propósito que tenía Jesús, era de enseñarnos, a estar listos, preparados, con el fuego, en el corazón, para cuando Él viniera, por su novia, con la que se va a casar, que es la iglesia, y Él habló, de que va a venir, como ladrón en la noche, como, es un símil, y es una expresión, o sea, como llega un ladrón, en la noche, avisando, o sin avisar, eso es lo que significa, que el Hijo del Hombre, vendrá como ladrón, en la noche, y algunos, el Señor no es ladrón, como dice que va a venir, como, es que no está diciendo, que yo soy un ladrón, y voy a venir, no dice, como, como viene un ladrón, en la noche, avisa, no avisa, a eso se refiere, como lo de la serpiente, como, bien, déjeme darle, un contexto rápido, las bodas, en el tiempo de Jesús, porque ha variado, a través de la historia, las bodas en Israel, pero en los tiempos de Jesús, había toda una ceremonia, muy bonita, todavía, algunos estudiosos, dicen que en algunas regiones de Israel, todavía se estila, muy a la manera, de los tiempos de Jesús, pero en aquel tiempo, pero cuando se casaban, dentro de la ceremonia, había un cortejo, de diez, doncellas, vírgenes, así literal, diez, porque, no quiero meterme en el número, ni cosas de esas, había diez, háganme cuenta, se va a casar, una parejita, entonces, escogían a diez, doncellas, para que, se vestían, a la usanza, de una fiesta, de bodas, etcétera, tenían instrumentos, en sus manos, y, ellas, velaban, así era la costumbre, porque, decían, se van a casar, pero no decían la fecha, como nosotros decimos la fecha, ellos decían, en los próximos días, se casarán, fulano de tantos, ya, aquí están ya las doncellas, etcétera, etcétera, y las doncellas, tenían que estar listas, porque, había un momento, en que el novio, enviaba a un vocero, que daba la voz, en las calles, y gritaba, ahí viene el novio, ahí viene el novio, pero la hora, era para que todos, estuvieran listos, para la celebración, de la boda, entonces, cuando salía, el vocero, ahí viene el novio, las, las doncellas, con sus panderos, y instrumentos, danzaban, y recibían al novio, y lo dirigían, hasta la casa, de la novia, entonces, cuando leemos, esta, esta parábola, cobra significado, el contexto histórico, cultural, vamos a leerla, Mateo 25, 1, entonces, dice Jesús, el reino de los cielos, será semejante, a diez vírgenes, que tomando, sus lámparas, las bodas, solían ser en las noches, pero no se sabía, la hora, salieron a recibir, al esposo, para dirigirlo, en alegres, danzas, hasta la casa, de la novia, que lo estaba esperando, salieron a recibir, al esposo, versículo 2, cinco de ellas, de estas, vírgenes, doncellas, eran prudentes, y cinco, insensatas, las insensatas, las torpes, las que no se prepararon, las imprudentes, un poco torpes, y todo lo que ya vimos, que significa, no, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, más las prudentes, más las prudentes, tomaron aceite, en sus vasijas, juntamente, con sus lámparas, o sea, se previnieron, se abastecieron, porque la noche, podía ser esa, o la siguiente, no se sabía, y ellas tenían, su guardado, de aceite, porque si venía, a las once, de la noche, y ya está, muy profunda, la noche, muy oscura, y en aquellos tiempos, no había luz, y eran lámparas, que encendían con aceite, dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, y a la medianoche, se oyó un clamor, o sea, el vocero ese, que les decía, no, o sea, cuando ellos, los israelitas, del tipo de Jesús, escucharon, esta parábola, para ellos, era totalmente familiar, el ejemplo, lo entendían perfectamente, espero que usted, lo esté entendiendo, manda el vocero, a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle, ya era la voz, para que las doncellas, sean alegres danzas, y toda la gente, y los invitados, corrieran detrás, junto con las doncellas, rumbo a la casa de la novia, donde iban a contraer el matrimonio, así se usaba en ese tiempo, salgan a recibirle, entonces despiertan todas, dice, entonces todas aquellas, vírgenes, se levantaron, y arreglaron sus lámparas, pero miren lo que sucede, en el versículo 8, y las insensatas, otra versión dice, y las imprudentes, dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas, se apagan, espero estén entendiendo, todo esto, todo este simbolismo, mire hermano, la relación, que yo tengo con Dios, que tú tienes con Dios, es totalmente personal, lo que yo edifiqué, el año pasado, si edifiqué bien en la roca, fue si hice la palabra de Dios, pero eso lo hice yo, o lo hiciste tú, o lo hizo aquel, pero no todos lo hicieron, entonces, si yo tengo una relación con el Señor, al momento de que Él vengo, o de que pasen cosas como estas, yo no te voy a poder prestar, mi fe sólida, oye, dame un poco de tu fe, ¿cómo te voy a dar de mi fe? ay, ¿y por qué está tan tranquilo hermano? ¿y por qué? porque usted tiene paz, y ay, ¿qué va a pasar? sí, tranquilo, ¿y cómo le hace? déme de lo que usted tiene, ya no te puedo dar ahorita, es como si tú solicitas entrada a la universidad X, y te dicen, pero pues, por las condiciones, no sabemos cuándo es el examen de admisión, va a ser presencial con protocolos, y tú dices, ay, ¿cómo cuánto tardará? pues no se sabe, puede ser una semana, quince días, dos meses, y tú quieres ser médico, y quieres entrar a la universidad, y dices, ay, bueno, y ahí te la llevas, y pasa una semana, y no, no agarres los libros, no estudias, nada, y dices, ay, todavía falta, no, pues, ¿tú crees? a ver, ¿cómo cuánto pasará? no, pues a lo mejor, este, dentro de la siguiente semana, no, a mí se me hace que va a durar más de un mes, y ahí se la, y de pronto te llega un citatorio, un correo a tu buzón, mañana preséntese a las siete de la mañana, a hacer su examen presencial en la universidad X, y no estudiaste, a ver, vas a agarrar los libros, no, ¿cómo? y las que estudiaron, ¿cómo te pasan su conocimiento? imposible, esto es lo que está resaltando Jesús, en esta parábola, más las prudentes respondieron, en el versículo 9, para que no nos falten a nosotras, y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas, pero mientras ellas se iban a comprar, que lo debieron de haber hecho, con anterioridad, con anterioridad, vino el esposo, justo en ese momento, que se fueron al mercado de abastos, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él, a las bodas, y se cerró la puerta, después vinieron también, las otras vírgenes, diciendo, señor, señor, ábrenos, más él respondiendo dijo, de ciertos digo, que no os conozco, no sé quiénes son ustedes, no, pero yo, iba a la iglesia, es que yo, miren, muchos, como dice el dicho, aquí en México, ven la tempestad, y no se hincan, han oído esa, no, o sea, ven la tempestad, y no se hincan, o sea, ven como está el mundo, yo se los he venido diciendo, por años, no va a mejorar, si o no, yo se los dije, no pueden decir que no, ahora no es, el mensaje no es mío, es lo que la Biblia dice, se los dijimos, y sin embargo, algunos están, ven la tempestad, y no se hincan, porque a pesar, de lo que están viendo, como no tienen aceite, critican, lloran, piensan, hasta en suicidarse, todo, porque, porque no se prepararon, pues va a venir Jesús, un día, de manera intempestiva, hermanos, como ladrón en la noche, cuando menos, cuando menos, lo pensemos, algunos, están jugando al cristiano, tienen años, jugando al cristiano, otros juegan al esposo, se la pasan jugando, no son serios, no son prudentes, están metidísimos, en las cosas del mundo, bueno, hay que hacer, algunas cosas, del mundo, porque, que el afán no nos gane, no se interponga, entre lo que tenemos, que hacer, bienaventurado, el siervo, que cuando venga, su señor, lo vaya haciendo, lo que le encargo, va a ser, así dice, y yo me he dado, la tarea, de buscar, leer, información, investigar, uy hermano, todos están jugando, a ser ricos, porque Dios, me quiere ser rico, que hay un buen, de ellos, que, ahorita, no tienen, ni se les acabó, se dan cuenta, su bancarrota espiritual, no tienen, fe genuina, no han edificado, se les está cayendo, todo, por la imprudencia, de querer, enriquecerse, cuando la Biblia, es clara, no pongan, su corazón, en las riquezas, o sea, si trabajen, y ganen, y si ganan, más de lo que, consumen, pues compartan, con otros, apoyen la obra de Dios, que se yo, pero que no estén allí, con, fíjense, yo conozco, aquí gente, de la congregación, que no solo, no le fue mal, es impresionante, no solo, no le fue mal, hay algunos, que tienen negocios, que ahora, venden el triple, otros, han ganado, cuatro veces, más, de lo que ganan, un año, algunos, de ellos, Dios los está usando, en su prudencia, para sostener, la obra, esta obra, porque son fieles, en sus, contribuciones, para la obra, de Dios, pero el pensamiento, así, muy humano, es no, pues que voy a dar, como, si ni yo tengo, bueno, es que a lo mejor, tuviste, pero de manera, imprudente, pues, que se yo, estoy inventando, un ejemplo, en este caso, pues tenías un carro, 2016, pero dijiste, no, pero quiero un 2020, y en enero, lo compraste, que se yo, y te quedaste, sin el guardadito, y ahora, ya lo quieres, malbaratar el auto, porque te quedaste, sin trabajo, piensa nada más, hermanos, cuanta cosa, no, como dicen, todo, porque, porque no, no atendemos, o no desarrollamos, lo que la Biblia habla, acerca de la prudencia, pero vamos al final, Señor, Señor, clamaron, él le respondió, no los conozco, y termina Jesús, diciendo en el versículo 13, velad, velad, pues, velad pues, porque no sabéis, ni el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, quien sabe, cuando va a venir Jesús, nadie sabe, pero debemos de estar listos, no, fíjense, hay gente que me escribe, me mandan, correos, es bien difícil contestar los correos, porque, son muchos, y no, no, no hay, no hay tiempo para, le damos prioridad a la atención, a los, de casa de oración, por obvias razones, no, son de quienes, Dios nos va a pedir cuentas, pero a veces nos escriben, y nos, nos dicen, pastor, predique de esto, predique de esto otro, mira cuánta gente, dice, me reprocha, usted nunca habla del anticristo, usted nunca habla de la bestia, usted nunca habla del 666, así me dicen, no, usted los está mandando al infierno, una vez una señora me dijo, que porque no les anticipo, que va a venir el anticristo, sabían que va a venir, no, ya saben, más bien, los preparamos, para que cuando todo eso se presente, si un virus, los tiene todos azorrillados, ahora cuando venga el anticristo, el, la bestia, que dice la Biblia, no, no, pues donde van a quedar, no, no, mejor, les enseñamos, cómo enfrentar, las cosas que vienen a este mundo, porque Jesús dijo, el que persevere, hasta el fin, es perseverar, es algo que tenemos que desarrollar, también la perseverancia, y la prudencia, nos ayuda, porque no sabemos cuándo va a venir, alguien me escribió, y me dijo, pastor, usted está condenando a su congregación, fíjense nada más, fíjense, usted está condenando a toda su congregación, y dije, ay, a ver, que más, y seguí leyendo, dice, porque usted, no los está advirtiendo de la vacuna, la vacuna esa que traen por allí, esa es la marca del anticristo, entonces yo leí el versículo, y dije, ay, pues que esto está medio extraño, porque, todavía no aparece el anticristo, y ya apareció la vacuna, o sea, cómo pueden decir que la vacuna es la marca del anticristo, si todavía no viene el anticristo, o quién es el anticristo, a ver, por allí a lo mejor ya, qué sé yo, como personaje, y son, cosas polémicas, pero hermanos, hay mucha especulación al respecto, pero lo seguro, es la palabra profética que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, porque, si llegara a ser esa, cómo la vas a discernir, si ponesela o no, si no tienes desarrollada la inteligencia espiritual, la sabiduría, la prudencia, la prudencia, cómo, y si no es, pues nomás hacen el ridículo, quiero terminar con esto, Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo, escribe a, a Tito, un pastor, y le da las siguientes instrucciones, dice así, pero tú, le dice a, a Tito, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ahora, cuál es la sana doctrina, de qué tenía que hablar Tito, conforme a la sana doctrina, bueno, se lo desglosa en el versículo 2, al 6, dice, que los ancianos, aquí los ancianos, son los viejitos, así como Chava, Toño y yo, Chuy, que ya cumplió 60, allá, allá entró la, pero tiene sus ventajas, la otra vez, fui a renovar mi licencia de manejo, y, y pues no he podido sacar la, la del INAPAM, pero lo, ya, ah, usted ya aplica su descuento del 50%, ay, ese tío bonito, tiene sus ventajas, dice, que los ancianos, aquí los ancianos se refiere, a los grandes en edad, porque la Biblia habla de, de ancianos, refiriéndose a los pastores, aquí, aquí no son los pastores propiamente, sino son los ancianos, los viejitos, de las congregaciones, ¿cuántos hay? veo dos, tres canas por ahí, ok, fíjate lo que dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿qué? ¿qué les enseña? es que los ancianos, sean sobrios, se apropios, bien portados, educados, no, esos viejitos, no, 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 diles que se calmen, enséñales, que deben de ser amables, que no porque están viejitos, y les duele todo, van a hacer sus berrinches, a mí usted no más tiene que decir, caray, ya los viejitos, no, ancianos, no, sean sobrios, bueno, yo estoy haciendo lo que Pablo dijo, que hiciéramos con los viejitos, y bueno, no me estoy hablando a mí mismo, aunque no estoy tan viejito, que los ancianos sean sobrios, serios, como hombres adultos, hay viejitos que se ponen pantalones de joven, así de tubito, ahí van, y tú dices, se resisten, que sean sobrios, que más dice después de sobrios, díganlo fuerte, que dice, ah, es que no hay viejitos aquí, que los ancianos sean sobrios, sobrios, serios, prudentes, ahí está, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, y luego dice en el versículo 3, las ancianas, y aquí veo algunas, respetables ancianas, las ancianas a sí mismo, sean reverentes en su porte, o sea, en su vestimenta, no calumniadoras, porque se vuelven viejitas chismosas, calumniadoras, no, bájenle, párenle, acuérdense que es imprudente, qué desagradable es escuchar a una mujer de 70 años, 75, hola, ¿cómo está? Ay, oiga, ya supo que ti, 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 qué desagradable, y es bien penoso, dice, ¿sabe qué abuelita? Bájale tres rayitas, tranquila, hay muchas cosas en las que usted se puede ocupar, para dejar esas actitudes, no, 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 ancianas, con todo respeto les decimos, no, que las ancianas no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que agarren ahí su, sus cositas ahí, verdad, no, 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 que sean maestras del bien, ¿cuánto no tienen que enseñar? Montón de cosas, versículo 4, que enseñen a las mujeres más jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, esa es sana doctrina, hermanos, versículo 5, hacer qué, prudentes, o sea, las ancianas, hacer prudentes, porque, ay, mire hermano, si le contara, voy a contar un caso, obviamente, sin decir nombres ni nada, no, pero, tuvimos, todavía anda ahí la hermanita, le hemos llamado la atención, porque, pues, como es una persona, anciana, es difícil, pero lo hemos hecho con mucha amabilidad, y amor, de verdad, y paciencia, pero, mira qué difícil es, es una hermanita, anciana, ronda los ochenta y pico de años, ochenta y dos, ochenta y tres, por ahí, y, ay hermano, a lo mejor, a alguno de ustedes les tocó tenerla detrás, pero, te toca así, y lo dice, oiga, señora, por qué se corta el pelo, si le tocaba una peloncita, no, para ese hombre, usted debe de, y ta, 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 o sea, y luego, no, estaba una vez una parejita, de recién casados, les tocó, adelante de ella, recién casados, y recién convertidos, y este, y bueno, los que nos damos cuenta, decimos, hay que estar al pendiente de la hermanita, para que no cometa sus imprudencias, pues, estos recién casados, pues, estaban de la mano, en la reunión, como aquí, esta pareja, pueden estar de la mano, cuál es el problema, verdad, que ninguno, pues, ándale, no se levanta, y se va así, pa, pa, la, porque se agarran de las manos, en la casa del señor, ay, córrele, con el que la imprudente de la hermanita, ya está regañando, los hermanos, no, si se ofendieron, si se ofendieron, vámonos, vámonos, pues, pues, mejor así, porque, quien sabe que, oye, hermana, por favor, eso nos corresponde a nosotros, no, que yo soy sierva del señor, ay, hermana, que difícil es, pero reciban la enseñanza, y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y si le llamamos la atención, con todo respeto, enseñenles, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, dice, versículo 5, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, las que lo tengan, por supuesto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y termina esta parte del pasaje, en el versículo 6, fíjense, cómo agarró a los ancianos, a las ancianas, y luego a los jóvenes, exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes, si algo distingue, a los jóvenes, y nos distinguimos, porque todos fuimos jóvenes, los que ya pasamos de esa edad, si algo nos distingue, me distingue a mí como joven, y a los de mi generación, era la imprudencia, está comprobado, por las estadísticas, que los que se contagiaron, los más contagiados, en este país, quienes fueron, quienes son, díganlo, los jóvenes, algo hay ahí, en la juventud, pero el joven, que es, sensato, y que piensa, mire, el otro día estaba viendo, un video bien interesante, de uno, de uno que estaba, exponiendo, exponiendo el mensaje, acerca de la gracia, pero estaba interactuando, y permitía preguntas, entonces, pasaba en el micrófono, y un joven, y le hace una pregunta, muy interesante, muy buena, y dice, ay que bueno, que un joven, me pregunta esto, y le contesta, y luego, siguieron con el micrófono, pasándolo, y de pronto, después de 10, intervenciones, el conferencista, o el predicador, dice, a ver, a ver, a ver, estoy equivocado, los 10 que me preguntaron, todos son jóvenes, a ver, párense, los que ya me preguntaron, y se pararon, y eran 10 jóvenes, hombres y mujeres, no, ¿cuántos años tienes? 17, wow, el predicador, estaba bien contento, es que no es común, que los jóvenes, pregunten, de este tipo de preguntas, que estaban haciendo, dice, que gusto me da, porque los jóvenes, con su, con su videojuegos, y sus cosas, de hoy, como que, les anulan, les han anulado, la capacidad, de pensar, y de reflexionar, pero, a nosotros, nos toca enseñar, también a los jóvenes, a que sean, prudentes, y algunos, algunos, como a cualquiera, que se sobrepasan, pues tenemos que disciplinarlos, porque, hemos hablado, bastante de esto, en la casa del señor, debe haber disciplina, ¿sí o no? o sea, hay chavos, bien coquetones, que se creen, este, sean Connery, y son rompecorazones, y luego, le, le tiran a cada una, y la vuelan toda, y ya está, está soñando, con el vestido de novia, y invita por acá, a otra tomar, y ya también se imaginó, el color del vestido, blanco, bonito, y ella anda, oye, no, bájale hermano, no, pero que, no, no, bájale, no, no, así no es, tienes que ser prudente, tienes que saberte comportar, y no las andes agarrando, porque, algunas, a veces, son tan imprudentes, que van a pensar otra cosa, y que si te hacen jalón, ay, no, bueno, perdón, pero hay quienes, no hacen caso, y siguen, y siguen, y siguen, y los tenemos que disciplinar, y a veces, hasta sacar de la congregación, porque, por imprudencias, por no quererse meter, en las virtudes cristianas, cometen un montón, de tonterías, yo tuve el privilegio, de conocer a Jesús, a los 20 años, en plena juventud, y cuando empecé a escuchar, la sabiduría de Dios, hermano, créamelo, no, no estoy diciendo, que soy el super obediente, ni el, no, 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 no es así, sin embargo, si abracé muchas verdades, y tomé muy en serio, el camino del Señor, y, y el servir a Dios, y bueno, después de 45 años, de servirlo, el resultado, de haber edificado, sobre la roca, con prudencia, estoy contento, me explico, no, no me estoy jactando, no, no me lo tome a mal, ni se vaya por otro lado, pero, pero, puedo decir que soy un hombre bendecido, Dios me ha bendecido, y puedo ver la obra de, de Dios en muchos, que siguen el buen camino, y nos suele cuando alguien, imprudentemente, hace cosas, pero no vamos a descansar, hasta el último día de nuestra vida, seguiremos, tratando de bendecirlos, y edificar sus vidas, ahí está, sana doctrina, hermanos, sencilla, pero fundamental, amén, así es que a desarrollar la prudencia, oremos, oremos para que Dios nos dé gracia, Señor, te damos muchas gracias, por tu palabra, reconocemos Señor, que hemos cometido, muchos errores, por imprudencia, en, en muchos sentidos, en la vida, tanto en lo cotidiano, las imprudencia, nos han hecho morder el polvo, quebrantarnos, de dolor, o tristeza, pero también hemos, hecho cosas prudentes, y hemos recibido, lo que corresponde, conforme a tu justicia, Señor, que le das a cada quien, lo que le pertenece, y merece, pero queremos Señor, pedirte, que nos des más de tu gracia, Señor, que nos capacita, para desarrollar, las virtudes, del carácter cristiano, en este caso, de la prudencia, porque, la prudencia, nos puede, conducir, a lugares, increíblemente, bendecidos, por ti Señor, perdona, todas nuestras imprudencias, Señor, en lo que hemos hablado, en lo que hemos pensado, dicho, o hecho, y derrama tu gracia, Señor, para que, podamos seguir, desarrollando, a través de, de tu gracia, Señor, que nos capacita, un carácter, prudente, en todas las áreas, de nuestra vida, ayúdanos Señor, te lo pedimos, de todo corazón, en el nombre, de Cristo Jesús, gracias Señor. Señor, muchas gracias, por tu palabra, en esta mañana, nuestro deseo, es ponerla, por obra, Señor, y nuestro compromiso, también, invitarles, hermanos, a, terminar este tiempo, con este compromiso, con nuestro Dios, de que, no solamente, vamos a escuchar, es lo que nos han, predicado, esta mañana, nuestro pastor, oír y hacer, verdad, oír, para poner, por obra, realmente, tener nuestra vida, sobre la roca, y en este caminar, honrar, a nuestro Dios, queremos honrarte Señor, con nuestra manera, de hacer las cosas, en verdad, y caminar, sujetos a tu Espíritu Santo, dirigidos por ti, a tu palabra Señor, quiero andar, como es digno, de ti, agradándote, en todo Señor, y llevar, mucho fruto, ante ti, conocerte, y saber, más de ti, quiero andar, como es digno, de ti, agradándote, en todo Señor, y llevar, mucho fruto, ante ti, conocerte, y saber, más de ti, quiero conocerte, conocerte más, cada día, más y más, tu palabra, me desee, y por ella, yo crecer, conocer, tu voluntad, y sabiamente, orar, para que, pueda entender, que en Cristo, seguro, yo estoy, quiero andar, como es digno, de ti, agradándote, 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 de todo Señor, y llevar, mucho fruto, ante ti, conocerte, y saber, más de ti, quiero andar, quiero andar, como es digno, de ti, agradándote, de todo Señor, y llevar, mucho fruto, ante ti, conocerte, y saber, más de ti, quiero conocerte, cada día, más y más, tu palabra, bendecir, y por ella, yo crecer, conocer, tu voluntad, y sabiamente, orar, para que pueda entender, que en Cristo, seguro, seguro, yo estoy, quiero conocerte, más, cada día, más y más, tu palabra, bendecir, y por ella, yo crecer, conocer, tu voluntad, y sabiamente, orar, para que pueda entender, que en Cristo, seguro, yo estoy, yo estoy, estamos seguros, en ti Señor, y hay seguridad, en atender, tus mandamientos, en obedecer, tu palabra, gracias, por tu palabra, amén, gracias Señor, por tu palabra, amén, Gracias.